Oye, pues yo lo primero que tengo que preguntarte es de dónde viene lo de Marica da Verza. Es nombre Marica da Verza. Pues mira, Marica da Verza viene ya de muy atrás, de la infancia. Me llamaban mis abuelos cuando era pequeña y venía a pasar los veranos con ellos aquí a Ribadeo. Me escondía por el jardín, con los caracoles y las flores. Y Marica, Mariquiña, ¿dónde estás, Marica da Verza? ¿Dónde andas? Y fíjate, de ahí me quedo. Marica da Verza. Marica da Verza. Bueno, pues es un proyecto inspirado en la vida en el campo, en la vida en calma. Bueno, la frase un poco que lo define es creamos cosas bonitas para que disfrutes la vida en calma. Entonces, realmente es un proyecto un poco abierto, un poco ecléctico. Digo cosas bonitas porque no hay un solo producto. Yo tengo un poco dos secciones, digamos, en mi web o a la venta, que es cosas para ti, que serían estos complementos, pues bolsos, corsés, collares, complementos, bueno, pues para mujer, femeninos. Y luego cosas para tu casa, que son pues muebles, pequeños muebles restaurados, algunos objetos también de decoración. Pero realmente es un proyecto abierto en el que hoy, pues el producto puede ser este, mañana a lo mejor es otro, porque hay otra cosa que me llama, que me apetece hacer, pero siempre un poco inspirado en eso, en esa vida un poquito rústica, un poco bucólica, un poco romántica. ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, para crear un bolso de este tipo? Bueno, pues el proceso primero es sentirlo, pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me apetece hacer? A veces lo pienso partiendo de cero, no tengo el material, no tengo nada, entonces tengo que ir a esa cadena de suministros y buscar los materiales. Y otras veces es al revés, otras veces encuentro, pues en un viaje, en un mercadillo, una tela antigua, botones, alguna cosa que me la traigo y digo, bueno, a ver luego de aquí qué sale. Entonces a veces es el propio tener el material lo que me inspira luego el producto. Mira, me dicen, esto es muy tú. Bueno, pues eso es genial, ¿no? No podemos gustar a todo el mundo, evidentemente. Afortunadamente. Claro, cuando a alguien le gusta algo que tú haces y que lo identifica con el creador, bueno, pues es porque se identifica contigo, con tu estética, con tu gusto, con tus valores. Pero es que hay otros valores, otras estéticas y otros gustos maravillosos, pero qué bueno que los tienen otros. Yo siempre digo, a mí me encanta el minimalismo en la casa de los demás. Y creo que dirían, pues eso, que mamá es Marica da Bertha. Marica da Bertha. Ya hay quien me empieza a llamar Marica. ¿Sí? Es el producto que es único, que son piezas únicas, que cada una sale en ese momento desarrollada de forma diferente a la anterior o a la siguiente. Y bueno, inspirada en esas vivencias mías, que son mías, diferentes a las que puedan tener los demás. Por tanto, cada objeto pasa ese filtro y supongo que es lo que lo hace único y distinto. Era gente que venía buscando esos valores de lo artesano, de lo único, de lo artístico, de la persona que hay detrás de la creación. Yo eso sí que lo aprendí ahí. O sea, eso es súper potente, ¿no? Porque en realidad es como cuando alguien compra un cuadro, quiere un cuadro de esa persona. Sí, sí. Luego elige, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vengo aquí por ti. Sí. Quieres llevar esa esencia de la persona que lo diseña y que lo fabrica, sí. 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 Sí.